Donde se produce la noticia, ahí está, Notiactualidad Global, noticia minuto a minuto. Miembros del partido de la liberación dominicana PLD denuncian irregularidades en proceso interno. Mere, mere para acá, mere, mere, mere para eso como salieron ahí todo esto, mere, y no han votado a nadie, mere. Mere, 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 y el último, el último, mire quien está ahí, Abel Martínez, en el último, el un solo, mire. ¡Mere, mere! ¡Ella burna, jale, jóvenes! Mere, 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 mire, mire, mere, mire, mere! Santo Domingo, Lady Vázquez es presidenta del partido de la liberación dominicana en Santo Domingo Norte, denunció las primeras irregularidades en tres centros educativos, dice una misma persona se está repitiendo el voto tres veces a favor de Margarita Cedeño. Vázquez dijo que en 20 años dirigiendo el proceso interno en el PLD es la primera vez ese tipo de incidencia de que una misma persona le salga tres votos al mismo tiempo. No confiamos porque eso nunca había pasado y cuando yo hago una denuncia pública es con mucha responsabilidad porque yo no soy dada a hacerle daño a mi partido, nunca, pero esas son cosas que no deberían estar pasando en este momento, aquí en ningún centro. De que a una misma persona le salga la boleta tres veces y también como resultado haya salido ese resultado, eso nunca había pasado, se reinició en cero de nuevo el proceso, pero nos llama la atención porque ya van en tres centros que pasa eso, en tres mesas. Para Navarro hubo un error y ese error benefició a un aspirante nueve a uno sobre los tres restantes, explicación que empeoró las cosas en vez de aclararla, arrojando más dudas, ya que si hubo varios intentos con cuatro candidatos, nueve beneficiaron a Margarita y un solo a Ber Martínez, mientras que para Domínguez Frito no sacó ninguno. Resulta que hubo un error al inicio de la apertura de la mesa y se generaron varios intentos para hacer la primera votación de los funcionarios de mesa, de los miembros de la comisión de consulta y no imprimía la boleta. Ustedes saben que cada voto tiene una impresión directa. Hicieron múltiples intentos para que imprimiera y después se dieron cuenta que la impresora no estaba bien conectada. Claro está, al conectarla, entonces la impresora hizo claro la impresión de todos los intentos que se habían tratado de hacer para que funcionara. No, lo que ha sucedido es, yo vi la explicación de la revisión, tanto el secretario de asuntos jurídicos como también el señor Navarro, que es parte de la comisión organizadora, y lo que pasaba era que la impresora no estaba conectada. Como nos pasa a nosotros, todos hemos dado impresora, ¿verdad? Entonces, si la impresora no está conectada, nosotros mandamos documentos a que se imprima, cuando conectamos la impresora, pues entonces aparece la impresión ahí, pues de manera automática y fluida. Eso fue lo que sucedió. Ahora, qué buena noticia, por otro lado, porque veo que en esa mesa está ganando mamá. También hay denuncias de que supuestamente se han comprado votos a favor de todos los aspirantes, por un valor que oscila entre 200 y 500 pesos por persona. Así anda el país. Para mantenerte informado, suscríbete a Notiactualidad Global, noticia minuto a minuto.